Pepe Reveles, ¿con qué cierras tú sobre la muerte, el fallecimiento de la mamá del Chapo Guzmán y el uso que le han dado político para el golpeteo? Y, bueno, la red de García Luna que sigue siendo desmantelada, Pepe. No es de ahora que se hace el uso político de la figura de doña Consuelo, no era. Porque esta mujer, que pues como se sabe tenía 94 años, era una, le decía a la hermana Consuelo, porque ella pertenecía a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús y el Chapo le mandó a hacer una iglesia, un santuario, ahí junto a su casa en Latuna. La casa grande que tenía doña Consuelo es la Casa Rosa, como le decían ahí mismo, ¿no? Un santuario al que llegaba mucha gente de fuera, en donde se pedía que las mujeres fueran de falda, no de pantalones, que los hombres fueran también bien vestidos, ¿no? Como, como, digamos, este, como pandilleros, ¿no? Y que no consumieran alcohol al estar ahí, al llegar, que llegaran alcohólicos, ¿no? Ni drogados, ni cosa que se le parezca. Había un detector de armas, es curioso, ¿no? Este, entonces, de manera que había mucha, vamos a decir, mucho cuidado en la zona justamente para preservar la lejanía de doña Consuelo de todo involucramiento con el narcose, no tenía nada que ver con las actividades de su hijo. Ella abogó por, por este, porque se le juzgara de manera justa y también por tratar de verlo, nunca lo volvió a ver desde que se lo llevaron a Estados Unidos. Tampoco la autoridad estadounidense se lo permitió, se lo permitió nunca. Entonces, fue sin verlo. ¿Cómo ahora se fue sin que acudieran a su sepelio los nietos? Obviamente, los chapitos no fueron al velorio y al entierro porque ellos están siendo perseguidos por México y por Estados Unidos con mucho empeño, con mucho énfasis y muy pronto yo creo que va a haber algún resultado por ahí según las señales que se han dejado ver de gente que han capturado. Pero bueno, volviendo al tema de la mamá de Chapo, pues esta persona que no tenía nada que ver con las actividades de su hijo, pues el hecho que la saludara el presidente, pues fue una cuestión de buen trato a una anciana, ¿no? Pero no se compara, como dirían los críticos, no se compara en absoluto con el hecho de que sí se reunía, por ejemplo, Felipe Calderón desde el 2007 y 2008 a través de Genaro García Lunda y a través de Juan Camilo Murillo también y a través del general María Artura Costa Chaparro, se reunía con los capos del narcotráfico. Ojo, ahí sí con los traficantes, con los líderes del tráfico. Algún día llegaremos a saber qué abordaron, de qué trataron, si se repartieron las rutas, si hubo establecimiento de alguna cuota, si hubo territorios para otros, si hubo territorios para otros. Pero lo cierto es que sí se reunió en muchas ocasiones, ¿no? Y es bien sabido ahora, porque de eso trató el proceso, el juicio de Estados Unidos a Genaro García Luna, que a Sinaloa se le brindaba protección desde el gobierno, desde el 2001. Quiere decir que ya para cuando Calderón se entrevistó con ellos, ya tenían buen rato de ser socios de los gobiernos de la época. Bueno, pues mi querido Pepe, ¿por qué no cerramos aquí, mi querido Paco, también? Pepe Reveles, tú alejado siempre de las redes sociales, nosotros al pendiente de tus opiniones y siempre agradecidos por tu aportación en estas mesas de diálogo con un enfoque en seguridad. Te mando un abrazo y espero que nos veamos pronto, Pepe. Muchísimo gusto y muchas felicidades. Saludos a los vosotros. Gracias, Pepe. Mi querido Paco, cerramos invitando a la audiencia de Ciencias Dura y esperando que te mejores. Vicente, muchas gracias. Pepe, como siempre, un placer saludarte, aunque sea por aquí, pero a los dos muchas gracias. Yo ya sabes, Vicente, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos estamos viendo mañana, Vicente. Muchas gracias. Claro que sí, gracias, Paco. Gracias, Pepe. Los maestros. Casi 100 años de experiencia conjunta de los grandes maestros José Reveles y Francisco Cruz, Pepe Reveles y Paco Cruz hablando con nosotros sin censura.